En tu presencia, solo en tu presencia Seguro estaré en tu presencia, solo en tu presencia Ahí me quedaré, aunque arrecí la tormenta Pero yo en tu presencia, seguro estaré Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada Dentro de ti estaré yo, en tu presencia Y solo en tu presencia, yo quiero estar cada momento Señor En tu presencia, solo en tu presencia Seguro estaré en tu presencia, solo en tu presencia Ahí me quedaré, aunque arrecí la tormenta Pero yo en tu presencia, seguro estaré Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada Dentro de ti estaré yo, en tu presencia En tu presencia En tu presencia ¡ весes mi copyright! ¡Vive! ¡Vive! Me quedaré, aunque arrecí la tormenta Gracias.